If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Les mando un mega beso, muchas gracias por estar aquí de verdad. El día de hoy chicas tenemos un unboxing, pero es de la cajita de Quetzali, belleza mexicana de septiembre. Para las que no saben qué es Quetzali, pues es una cajita de suscripción mensual con un costo de 350 pesos y pues tú la pides el mes que tú quieras. Si la sigues en su página de Facebook, pues ahí empiezan a haber como adelantitos de lo que va a haber cada mes y eso es padre. Pero también es súper padre que tengas como así la incógnita, la incógnita, perdón, de qué va a llegar chicas. Así que eso es Quetzali, para pedirla, pues en la página de Facebook la puedes pedir sin ningún problema, manda un mensajito y te la mandan. En agosto no subí chicas porque no hubo Quetzali, pero en septiembre aquí está y está bastante grande y aparte Quetzali les tiene una sorpresa, tiene un sorteo. En la cajita de información va a estar el link para el Facebook de Quetzali, belleza mexicana. Tienen que ir al Facebook, darle me gusta a la página, tienen que seguir, más bien va a aparecer, ahí va a estar una foto publicada del sorteo de las cositas que van a poder ganarse por parte de Quetzali. Y en la parte de abajo de la foto tienen que dejar un comentario de por qué están orgullosas de ser mexicanas y qué productos de los que está en rifa les gustaría probar. La ganadora va a salir aleatoriamente el día 10 de septiembre, así que tienen algunos días para participar, perdón, pero vamos a ver qué trae el día de hoy esta cajita. Y después de ver el video, corran para que puedan participar. Vean, trae su cordoncito de yute, muy mexicano. Y aquí dice Quetzali, tiene una pequeña estampita, está bastante pesada, no sé qué traiga. Oh, viene muy bien empaquetada, vean, con papel china, me parece que este es papel china. Y vamos a abrirla, viene muy bien empacada. Aquí trae otra cinta y se ve de esta manera. Vamos a ver qué trae, chicas. Lo primero que veo es este, un exfoliante de manzana de la marca Mani y Peddi. Creo que sí, vean. Es un exfoliante para todo el cuerpo de... Ay, de manzana huele delicioso. Delicioso, aplicar en seco, frotar suavemente y enjuagar muy bien. Es un humectante a base de glicerina y es un producto 100% natural. En la parte de atrás viene lo que es la caducidad del producto. Sí, es la caducidad, me parece perfecto y huele delicioso. La verdad, yo no soy mucho de comprar estos productos, pero cuando los tengo los uso, esos nunca faltan. También viene de la marca, de una de mis marcas favoritas, se llama No Palmita. Es un bálsamo reparador para labios. Ay, huele delicioso, miren. Huele muy, muy rico, la verdad. No sé, no tiene los ingredientes, pero huele bastante delicioso. Y vean, está bien bonito para llevarlo en tu bolsa anticosmetiquera. Trae un delineador de la marca Bisú. Es un delineador en negro. Qué bueno, porque el mío ya estaba seco. Vean. Me encanta. Este delineador de plumón de Bisú me gusta mucho. Se me hace muy práctico para el delineado. Y el día de hoy, vean, me puse dos estrellitas ahí coquetonas. Y también trae esta, que es una paleta de la marca Adara. Vean. Es esta paletita de sombras. Está bastante bonita. Déjenme. La sacamos para verla mucho mejor. Estas paletitas, la verdad, yo no tengo oportunidad de probarlas. Pero es como un cuartetito. No, no es como. Es un cuartetito y trae su aplicador. Estos colores me gustan bastante. Es como para hacer un maquillaje. Vean, está bien bonito. Y me tocó la 09. Me parece que es la 09. No. Sí es la 09. Así que un productito de Adara. Adara me encanta esa marca. Trae un labial que es en el tono cereza, chicas. Es un labial. Y trae esto que veo por aquí, que dice Domi Providence. Aquí está. Es esto. Se siente bastante pesado. Y bueno, este dice que es un producto que venden en Bazar Coyoacán. En la Colonia del Carmen, Coyoacán. Es un jabón, pero huele delicioso. Ay, huele delicioso. Miren, está bien bonita. Hasta me dan ganas de comérmelo. Es un jabón de café. Incluso ahí se ven los granos de café. Y ya se viene así como que... Ya se está... Se está desbaratando. Así que yo creo que ya quiere que lo use. No, no viene ninguna otra indicación para que sirve nada más. Dice que es un jabón orgánico. Pero, pues, me encanta. El café y todo lo que sea de café sirve para la celulitis. Y ya por último veo aquí abajo algo más grandecito. Ya no trae nada. ¿Qué tal si estoy dejando algo afuera? Pero vean, trae esto. ¿Qué es esto? ¡Es una clutch! ¡Vean! Está tejida. Ahora no trae papelito. Siempre me viene con un papelito donde me explica los productos. Ahora no. Pero miren. Está bastante bella. Vean qué bonita viene de adentro. Está muy amplia. Le vamos a meter la paletita de Adara para que vean cómo le caben las demás cosas. Y vean, está bien bonita. Ahorita esto está mucho de tendencia. Me hubiera gustado que tuviera uno para colgarse. Pero así me gusta también. Está bastante padre. Es como de... No sé cómo se llama este material. Como lo de petate. No sé, la verdad. No sé cómo se llama. Pero está increíble. Ay, huele bastante rico. Estos aromas me encantan muchísimo. Y me encantó. Vean. Está bien bonita. Y pues eso es todo lo que trae este mes. Lo que es Quetzali Belleza Mexicana. Me encantan las cosas que contiene. Porque son cosas hechas a manita. Cosas mexicanas. Y pues estamos festejando el mes de septiembre. El mes de la patria de aquí. De nuestro hermoso México, chicas. Pero bueno, pues esos son los productos. Así que no se los olviden de ir y participar en el sorteo que Quetzali tiene. La verdad, las cosas están increíbles. Y es muy fácil para participar. Pero bueno, chicas. Pues yo las veo para el siguiente video. No se les olvide regalarme una manita arriba. Suscribirte si es que aún no estás suscrito. Y bueno, nos vemos muy pronto, chicas. Bye.